Yo lo que creo es que va a depender un poco de las elecciones de Estados Unidos, para dónde apunta el mundo en los próximos años. Creo que si gana Trump, Trump va a tener como menos limitaciones de las que tuvo en el primer mandato, porque sabe que después no puede volver a reelegir, entonces a lo mejor da espacio para ir para adelante con sus ideas, y eso va a traer más fricciones con China. Y si gana Biden, creo que va a ser un mundo a nivel internacional más multilateral, entonces quizás un poco más parecido al que tuvimos en la era pre-Trump. Pero China hoy ocupa un lugar de preeminencia que independientemente de quién gobierna en Estados Unidos no se puede ignorar, y va a haber que lidiar con eso. Sí, si es nuevo, sí, es nuevo, porque China es en términos relativos cada vez más grande, y es cada vez más poderoso, y ocupa cada vez más espacio, y eso implica que Estados Unidos, en términos relativos, es caer más débil, y hay que lidiar con esa situación. Y no solamente entre ellos dos, sino los terceros, como nosotros, a ver cómo nos posicionamos en esa disputa, ¿no? O sea que sí, a lo mejor suena medio grandilocuente, pero hay un nuevo orden mundial. Simplificando un poco, porque los periodos no son tan precisos, pero la década del 2000 fue una época bastante dorada, digamos, para todo el negocio, el precio de los commodities en general, que se fueron a las nubes, los motivos fueron la demanda china, la revolución de los biocombustibles, y después la parte financiera, donde se conjugó un dólar débil a nivel internacional, con tasas bajas de interés. Entonces sí, eso hace que sea un viento de cola, digamos, ¿no? Después de la crisis internacional del 2008-2009, muchas de esas características se desvanecieron, y la década del 2019 fue bastante peor. Y 2020 parece como un año de corte, con respecto a los años anteriores. ¿Por qué? Porque de nuevo, viste, la demanda de China es muy sólida, hay países que por el tema del COVID están tratando de construir reservas de seguridad, los stocks en general de los productos que venden Argentina a nivel internacional son más bajos, el dólar está más débil también, las tasas ya no pueden bajar más, porque están tan bajas que no pueden bajar. Claro, están casi a cero. O sea, que a mí me da cierto optimismo esa coyuntura. Ahora, ¿vamos a volver a los 2000? No, me parece que el 2000 fue como un high, que va a ser muy difícil de repetir, pero creo que vamos a estar mejor en los próximos... Cuando digo, creo, estoy hablando del sector, no estoy hablando necesariamente de Argentina como país, estoy hablando del sector a nivel mundial, en el cual Argentina es parte, un jugador importante, ¿no? De ese sector a nivel mundial. Yo tengo un optimismo en que vamos a tener como un ciclo positivo en los próximos... El 2020 ya fue un buen año, o sea, Argentina a lo mejor no se puede beneficiar de ese buen año por las circunstancias locales que vos antes también hacías referencia, pero el 2020 fue ya para el sector a nivel mundial un buen año y creo que vamos a tener dos o tres años buenos por delante. Me costaría pensar que a nivel de política exterior se pueda dañar relaciones con países clientes, no me imagino un escenario como ese. Los clientes de Argentina a nivel agropecuario están muy atomizados, hay clientes en Europa, hay clientes en África, hay clientes en Asia, en China, y no me imagino el kirchnerismo complicando la relación con China, por ejemplo, que quizás sea la más concentrada, ¿no? No me imagino bajo qué circunstancias podría... Al contrario, es muy probable que la relación con China se afiance en los próximos años. Y, de hecho, China tiene la capacidad para comprar más cosas desde Argentina. De hecho, yo siempre me quejo, y es una de las cosas que voy a hablar el jueves en la fundación, es que Argentina le compra muy poco a China. China compra alrededor de 145.000 millones de dólares al año de alimentos en todo el mundo y de Argentina compra solamente 6.500. O sea, fíjate qué poquito, cuando Argentina es un player a nivel agrícola mucho más grande que eso. ¿Y por qué nos compra poco? Porque China no compra los principales productos que nosotros exportamos, que son harina de soja y maíz. China, por cuestiones fitosanitarias, no los compra casualmente los principales productos de exportación que Argentina tiene. Y está muy concentrada en poroto de soja y en carne de vaca. Y entonces hay lugar, y ojalá que haya buenas negociaciones, como para que se abra la puerta para más productos argentinos llenos de China. Para que te dejas una idea, por ejemplo, Brasil le vende 35.000 millones de dólares de alimentos a China. Y Brasil no es seis veces más grande que la Argentina. Claro. Es tres o cuatro veces más grande que la Argentina. Entonces Argentina, a lo mejor para exportar algo proporcional tendría que estar hablando que tendría que estar exportando 15.000, el doble casi de lo que el exporto a China. Son argumentos fitosanitarios que se usan como excusa en China para proteger los mercados locales o para privilegiar relaciones comerciales con otros orígenes. Entonces vos tomás el maíz, por ejemplo. Hoy por hoy China tiene firmado un convenio con Estados Unidos para comprar mucho alimento de Estados Unidos. Entonces, hasta ahora lleva comprado 15 millones de tonos de maíz, que es una cantidad enorme, comparado con la historia, cuando siempre compraba seis o siete. Y lo compró casi todo Estados Unidos y un poquito de Ucrania. Entonces no le dio participación ni a Brasil ni a Argentina con argumentos fitosanitarios. O sea, si hubiera una buena negociación, o si en algún momento China se ve que se le terminó el maíz en Estados Unidos, capaz que empieza a comprarlo a Argentina. Te abre... Claro, después no compra harina de soja a Argentina porque ellos tienen una industria a nivel local por la cual prefieren llevar el poroto y producir la harina en China y consumir esa harina. Entonces le cierra la puerta con argumentos fitosanitarios a Argentina. Entonces, parte de las negociaciones con China es que sí, Argentina por ahí tiene cosas que a los chinos le interesan, pero Argentina tendría que poder también reclamar la posibilidad de exportar cosas que a nosotros no nos interesa exportar. Yo creo que hay ganas. Hay un sector muy dinámico, muy emprendedor, muy innovador. Y que yo creo que tiene la esperanza de que esto es pasajero y que en algún momento las cosas se van a alinear. Sí, pero yo creo que... Por supuesto no quiero decir que hay un ambiente de euforia, porque no hay. Al contrario, la gente está muy preocupada por lo que pasa en el país, está muy preocupada por las políticas macroeconómicas, cambiarias. Pero yo creo que hay esperanza de que las cosas en determinado momento se van a alinear. Lo que no quiero decir que sea ni dentro de seis meses, ni dentro de un año. Pero no me imagino al sector bajando los brazos. No me imagino al sector bajando los brazos.